Y dentro de todas las prácticas que se presentaban como para exponer, nuestra universidad tuvo tres distinguidas, de las nueve o diez que fueron distinguidas de todas las universidades que participaron, tres son de Río Cuarto, así que, bueno, súper contentos con ese tema. Las jornadas abarcan todo lo que es la extensión universitaria, desde todos los ámbitos, las prácticas son una de las partes y por ahí no en todas las universidades las tienen institucionalizadas como en las nuestras, y por ahí intercambiar estas experiencias con otras universidades que las tienen de otra forma, en forma de voluntariado o en forma de cursos de extensión o trabajos de extensión, la nuestra, bueno, le da otro enfoque, otro énfasis y intercambiar estas experiencias hacen que en otras universidades se puedan implementar de la misma manera e incluso nosotros mismos tomar cosas de otras universidades para poder fortalecerlas. La jornada se pudo intercambiar con representantes de la Secretaría de Políticos Universitarias para ver más o menos cuáles van a ser las líneas de financiamiento para todas las actividades de extensión, las prácticas dentro de ellas, y bueno, por lo que se pudo, o por lo que expresaron en realidad los representantes de la Secretaría, es que se van a intentar fortalecer estas líneas de trabajo en extensión para que se puedan seguir haciendo en todas las universidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!